Un nuevo video para el canal y esta vez les vamos a hacer una review a Galvatron y Neocloss o algo así Antes que nada vamos a empezar Antes que nada Bien con Neocloss Que no sé es para hacer esto Tiene con su símbolo escéptico y lo malo es esto Que está esto Por el resto me gusta Y vamos a empezar con la transformación Es algo simple, vamos a hacer Esto así, esto así Subiremos esto así, bajaremos esto así Lo mismo del otro lado Hasta que quede así Después haremos algo así Bajaremos esto así Haremos esto así Lo mismo del otro lado Aunque quede así Después Haremos esto así Bajaremos esto así Haremos esto a los dos costados Bajaremos esto Bajaremos esto Bajaremos esto a los dos costados Separaremos un poquito Y vamos a hacer 360 grados esto Es casi Hacer esto así Así Y ahí estamos teniendo apenas el cuerpo Sacamos las manos Bajamos Bajamos Pondremos bien esto Lo mismo del otro lado Que quede así Y aquí atrás Si o si O viste Vamos a hacer esto así Pondremos así Y así Y así se transforma Necron En la cabeza De De Calibatron Bajamos esto así Y pondremos esto así Y Listo Aquí tenemos Necron De Transforma State En Retour Generations Bajamos Bajamos